Bienvenido a Chipping, donde compras reembolsas y donas. ¿Qué es Chipping? Chipping es una compañía que reembolsa y recauda fondos para organizaciones no lucrativas, construye buenas relaciones y trae apoyo a la comunidad. ¿Pero cómo trabaja? Chipping trabaja de esta manera. La organización se inscribe y ellos se inscriben a sus miembros. Los miembros compran en negocios participantes de Chipping y el negocio reembolsa al miembro y reembolsa a la organización con una donación. Los negocios también pueden inscribir a sus clientes y reciben hasta un 10% de sus compras. Como ves, todos ganan. Es tan fácil de oprimir, escanear y reembolsar. La meta de Chipping para el 2017 es tener 10 millones de miembros. Pero la pregunta más importante es, ¿Cómo te gustaría beneficiarte cada vez que alguien use su membresía? Solo para las primeras 2,000 plus miembros recibirán un bono extra. Chipping, compras reembolsas y donas. Regresa con la persona que te mostró esta información para más información. Chipping.